de tu corazón. Yo te regalo el mío, préstale tus alas. ¿Pronto? ¿Por qué no me ha hablado, Lola? Escuche que he estado muy ocupada. Lola, solamente le pido una sola cita cuando usted diga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Se me cortó. Ah, que él se cortó. Sí, sí, se me cortó. Mis hijos se fueron a dormir. Sí, sí, menos Nando que se está terminando una tarea y la Fanny está escogiendo la ropa para mañana. ¡Ah! Yo me voy a dormir yo también. Sí. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lola, perdón. Se cortó la llamada. Fernando, es muy tarde, quiero dormirme. Sí, no hemos hablado de nuestra cita, Lola. Pero es que no entiendo de la cita, Lola. Ya le dije que solamente va a ser... Es una... Basta. Señor, señor. Buenas noches de nuevo. De nuevo buenas noches. Perdón, es que mire, mire. Sí, sí, bueno. Ya vayase a dormir. Sí, en eso sí estoy, pero yo quiero ser eficiente siempre. Lo es, lo es, lo es. Perdón, hablábamos en la cita. Escuché la voce de una principesa. Pero soy posa. No, 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 no. Es Ana, la nana. Ah. ¿Y esa nana es una principesa bella? No. No, no como tú, Lola. ¿No es bella o una principesa? Bueno, sí, es bella. Perdón, Lola, ¿eso qué tiene que ver? Le gusta la nana. No. ¿Pero por qué estamos hablando de Ana? Ah. Ana. Qué hermoso nombre. Y Ana... Echa eficiente. Claro. Bastante, mucho, por supuesto. Debería de chirichelo de vez en cuando. Me tengo que ir, ¿eh? Buenas noches. Sí, sí. Lola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A la vuelta de este corazón Un viaje en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti.